Bienvenidos a este video tutorial donde vamos a comenzar a instalar el cine style de Technicolor El cine style es un estilo de imagen para las cámaras Canon EOS que utiliza el rango dinámico de la imagen mediante el aprovechamiento de las capacidades de los chips de imagen de Canon Es decir, vamos a instalar un estilo de imagen para luego tener mayor flexibilidad a la hora de realizar la postproducción Entonces en primer lugar entramos en la página de Technicolor y vamos a cine style Tendremos que rellenar un pequeño formulario y después nos permitirán descargarnos una serie de archivos Estos archivos que nos hemos descargado que son en Technicolor, Cine Style, V1, TIP, son en PDF Los archivos que nos hemos descargado son PDF, que nos damos instrucciones en inglés, los pasos que tenemos que seguir El estilo que vamos a aplicar a la cámara y luego una curva de rango para aplicar a un LUT Bien, entonces el siguiente paso que tenemos que hacer es conectar la cámara a nuestro ordenador por el puerto USB Y abrir el programa EOS UTIMT Una vez que está conectada vamos a configuración de la cámara disparo remoto Y ahora lo que hacemos es, cambiamos aquí, registrar archivo de usuario Y nos saldrán los usuarios que tenemos predefinidos Elegimos el usuario que queramos, en este caso, visto que ya tengo instalado en el usuario 2 Entonces lo que hacemos es cargar un archivo Cargamos el Technicolor, Cine Style, V1, 0, PDF, 2 Abrir Y entonces los de Technicolor han creado este estilo Van a utilizar el mayor rango Y le damos a OK Con lo cual lo que habríamos hecho sería instalar esta definición de archivo en nuestra cámara Ya podríamos salir de EOS UTIMT Y entonces a la hora de grabar nuestro archivo Pues cogeríamos y lo grabaríamos con este estilo Ellos han pensado también en la hora de realizar la postproducción Para lo que necesitaríamos algún plugin que utilizara LUT Entonces nosotros, en este caso, vamos a descargarnos el de RedGigant Vamos a la página de RedGigant Porque tiene unos plugins gratuitos Bien, entramos a la página de RedGigant Vamos a Free Y nos descargaríamos el MagicBullet LUTBuddy Que lo que nos hace es que podamos alterar la curva LUT Una vez que nos hemos descargado el MagicBullet LUT En nuestro programa favorito Ya sea CLPS, Final Cut, Premiere, Motion Abrimos nuestro programa Y cargaríamos el archivo Como podéis ver, aquí tenemos dos archivos Uno de ellos lo hemos grabado con el Cine Style Que vemos que ha bajado la saturación de color y la saturación Y el contraste Y el otro, pues vemos que es el estilo normal Tal y como lo habríamos grabado de manera normal Entonces, el Cine Style está preparado para realizar una postproducción Lo más útil, como sabemos en Final, es crearmos una capa de ajuste Y le vamos a meter el efecto MagicBullet Colorista LUTBuddy Bien, entonces este efecto Lo que hace es que vamos a tener que importar una curva Que es la curva que nos han creado ya desde Tendicol Entonces importamos El MSCurveForCineStyle.mga Y aquí ya vemos Entonces vamos a separar la capa para que veamos la comparación Y entonces vemos como ha mejorado la gradación Y como si hubiéramos utilizado directamente el LUT Sobre un archivo normal Pues nos habría saturado demasiado, habrían pasado los negros Entonces, pensando en cómo lo vamos a postproducir Pues primero utilizamos el Cine Style Que nos daría la parte desaturada Y un mayor rango dinámico para poder postproducirlo Y luego utilizaríamos el LUT Y a mayores pues haríamos las correcciones de color Que realicemos normalmente Como veis es bastante sencillo Esperamos que este videotutorial os haya ayudado Y os convocamos a más videotutoriales en nuestro canal de Youtube Muchas gracias desde 2 a 4.5 ¡Gracias!